Son las 8 horas 38 minutos. El próximo 5 de febrero los ecuatorianos van a elegir a 221 alcaldes, 23 prefectos, varios centenares de concejales y miembros de las juntas parroquiales rurales. Para hablar sobre el tema vamos a conversar con el ingeniero John Camboa, el exdirector provincial electoral del Consejo Nacional Electoral del Guayas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ingeniero, en lo que respecta a los próximos comisos electorales, ¿cuáles han sido los desafíos por los que han tenido que pasar y por los que están pasando actualmente dentro del Consejo Nacional Electoral? Básicamente en lo que respecta a la provincia del Guayas. Bueno, nosotros hemos tenido varios hitos que cumplir previo a la convocatoria de elecciones, que es el cambio de domicilio, es decir, actualizar el padrón electoral. Con respecto al lugar donde sufragan o deberían sufragar en este proceso. Fueron más de 80 mil personas que hicieron el cambio solo en la provincia del Guayas. Además, pese a los inconvenientes y a los retrasos, se pudo cumplir con ese hito. Tenemos también la inscripción de los extranjeros que quieren sufragar en este proceso, luego de haber cumplido los cinco años viviendo en el país. Además, la actualización de los que estaban en el padrón pasivo, es decir, personas que no sufragaron en los tres procesos anteriores y que no interactuaron con el CNE. Y la nueva forma de inscribirse en las primarias y la inscripción de candidaturas, que ahora es de manera virtual al 100%. Eso ha hecho un gran desafío para las organizaciones políticas y también para nosotros, porque es una nueva adaptación de cómo tradicionalmente se recibían los documentos. Ahora ya todo es digital y tenemos que ir revisando esa documentación de manera virtual. Ingeniero Gamboa, precisamente dentro de este calendario electoral, actualmente se ha hecho la convocatoria para que las organizaciones políticas puedan presentar ya sus candidaturas oficialmente desde el pasado 22 de agosto, esto hasta el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, ¿ustedes como Consejo Nacional Electoral garantizan que realmente el proceso se lo realice de forma transparente para el país? Eso hemos venido realizando en los diferentes procesos, si bien han existido ciertas cosas que teníamos que mejorar, se han ido dando. Es decir, en el proceso de 2019 hubo un problema con la transmisión en la página web que en el 2021 no sucedió. Con la instalación del aplicativo, el CNE, que es el que permite consultar los resultados a tiempo real, evitó que la página web de la transmisión colapse y es por eso que el proceso, como decía, el proceso 2021 no tuvo ese inconveniente. Adicional a eso, hemos estado haciendo mejoras al sistema informático con la presencia de veedores de cada uno de los partidos políticos que se inscribieron o revisaron y estas mejoras son aplicadas en este proceso. Así también la apertura total a los observadores nacionales e internacionales, así como la intervención de los que deseen ver desde dentro cómo se realizan estas elecciones. Ingeniero Gamboa, con esta aplicación, lo que usted mencionó, la CNE App, ¿cuál es el propósito de esta básicamente y principalmente los ecuatorianos que podrán consultar y realizar con esta aplicación? Bueno, al momento la app está habilitada para consultar el lugar de votación, para consultar si tienen multas pendientes con el CNE a través de los procesos anteriores. Hay que recordar que no sufragar o no presentarse a las juntas receptoras del voto, tienen una sanción del 10 y 15 por ciento del salario básico del año de las elecciones y eso se guarda desde el 2014, es decir, pueden consultar eso, pueden hacer un simulador de su candidatura y permite revisar esa información hasta el momento. Luego, todavía no se están transmitiendo los que van a ser o no miembros de juntas receptoras del voto porque el sorteo aún no se da. Una vez que ya tengamos, también podrían consultar allí, podrían luego en el proceso electoral revisar los resultados del día de las elecciones en esa plataforma. Ingeniero, con lo que respecta al cambio de domicilio que usted mencionó al inicio de la entrevista, ¿hay cambios realmente que se hayan dado con respecto a los recintos electorales? ¿Quizás habrá un aumento de estas en este proceso electoral nuevo? Bueno, existen 540 recintos que van a ser utilizados en este proceso. Si bien siempre cada uno hay la modificación de los lugares de votación, pero dentro de la zona electoral, es decir, las zonas no se han redistribuido totalmente, ni las circunscripciones como tal se mantienen, las tres circunscripciones, en los mismos panoramas o en los mismos límites. Sin embargo, dentro de las zonas electorales es muy probable que se cambie el recinto electoral al que pertenece, ya que muchas veces existe esa diferencia, pero de allí a que cambie de un lado extremo a otro de la ciudad, no necesariamente sucede así. Ingeniero, la campaña electoral arrancará el próximo 3 de enero oficialmente y va a terminar el 2 de febrero. Sin embargo, hemos visto como muchos candidatos, no hablo de partidos políticos, ya están realizando la pre-campaña electoral anticipadamente. En el caso de ustedes, ¿cómo van a garantizar que esto realmente se realice de forma equitativa e igualitaria para todos? Hay dos partes muy importantes. Nosotros revisamos la publicidad anticipada, pero lamentablemente no se puede sancionar como tal o impedir de cierta forma el acto, ya que no compete al CNE y mucho menos, porque ha habido acusaciones en el caso de que se haya hecho con fondos públicos o alguna candidatura, alguna autoridad que esté en reelección, pero le compete a Contraloría ese caso. Sin embargo, nosotros sí hacemos la publicidad, revisamos la publicidad anticipada para evitar o para imputar al gasto electoral esa publicidad como tal. Ingeniero, para finalizar la entrevista, ¿cómo va el proceso para integrar las juntas receptoras del voto? ¿Esto ya se lo está haciendo? Estamos haciendo la recolección de la información. Hay que recordar que no todo lo que se designe se aplica para MJ3B, sino que se hace un 7 a 1. Es decir, si nosotros necesitamos, de cada persona que necesitemos para ser miembro de las juntas receptoras del voto, necesitamos siete veces más la base de datos. La obtenemos de universidades, de institutos tecnológicos, de empresas públicas, de empresas privadas y luego de la ciudadanía. Una vez que tengamos toda esa base de datos, que aún no la terminamos de completar en todos los sectores de la provincia, aproximadamente el 19 de octubre ya se seleccionará a los miembros de juntas receptoras del voto e inmediatamente se los notificará de manera virtual a través del correo electrónico y luego la notificación física que lo estaremos haciendo en los diferentes lugares y luego ya la capacitación a esos miembros de juntas receptoras. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto también. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero John Gamboa, director provincial electoral del CNE del Guayas. Gracias.